Estamos aquí en el Vagapar, hay peñita por ahí, hay peñita por allá, no se ve nadie. Vale, perfecto. Nada, me trae a mi colega Iván, a.k.a. Lizar, a.k.a. Komodo, a.k.a. el inventor del Komodo Flit. Me voy a sorrojar, por favor. ¿Por qué estamos aquí? Pues resulta que mi colega Iván tiene una forma bastante peculiar de patinar y entonces creo que no lo he visto nunca en ningún otro vídeo, ni no sé, es como un estilo extraño, tío, porque no es como un deber, ¿no? Explícala así un poquillo qué es lo que dirías de tu estilo, para ti es normal, claro. Tengo referencias desde el estilo de los años 80, que mezcla mucho freestyle con el estilo bowles, pero también referencias de no complice, también referencias de trucos old school, pero la gracia de todo es que son válidos en skates de Berrics, por ejemplo. Sí, la locura. En los clásicos Game of Skates, pues si pensáis que estos trucos no son válidos, estáis muy equivocados, ya os lo digo de primera. Vais a flipar, a ver, obviamente, en The Berrics no se valen los no complice, eso es verdad, pero hace trucos, bro, que vas a decir, bueno, este pago, co, pero el que se ha inventado es el Ronnie Muller del 2023, vaya. Pero, eh, vais a flipar, vais a flipar, en serio, y entonces me molaría intentar copiar algunos de esos trucos, ¿vale? Bueno, vamos a intentar. Y os lo vamos a explicar, pasito a pasito, para que lo entendáis fácil. Let's go, let's go. Pues mira, tapa la cámara, ahí. Se la suda, Goal, por favor. No, no, de verdad, en plan de... Se la suda, bro. Sí, pues me gusta más derrapar, también te lo digo, tío. Pero este suelo no me... O sea, píllame. Sí, 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 yo estoy grabando, por si acaso, tío. Tus movillas, co. Heavy, heavy, heavy. Heavy. Yo te pillo todo, ¿eh? El Pau, entrenándolo, lo hace perfecto, first try ahí, y ahora te lo va a hacer aquí, hermano, en la pirámide. Es por los nervios. Ahora sí. Ahora ya con golpes. Ahora sí, bro. Es por el pixelado, ¿verdad? Jajaja. Vale, vale. Buen diablo. Era eso, hermano. ¿Qué lo ha hecho? Un retras, un retras. Qué bueno, co. Bueno, chicos, otro mini tutorial de cerrar. Es verdad, Raco, espera, espera. Este tutorial lo tenéis en un vídeo del Lucea, ¿no? Y es un tutorial de esto. Pero yo intentaré aprenderlo aquí, a ver si hay suerte, y que luego nos enseñe los demás trucos que tiene, ¿vale? Igual no me sale, ¿eh? Pero al menos intentarlo lo voy a intentar. Bueno, lo importante, nos subimos. Y este pie de atrás, aquí. Ponemos este pie aquí y vemos que no nos caemos. Lo ponemos en la zona de tornillos. Y agarramos con la goma de la zapatilla, ¿de acuerdo? Flipado. Con la unión. Hacemos una pinza. Vaya locura, bro. Y subimos. Bueno, pues esto lo voy a intentar hacer yo ahora. Y luego seguimos con los trucos de Elisa. Let's go. ¡No puedo! Ahí va, ahí va. Desbloqueando. Ya que si alguien, alguien que ve este vídeo lo puede hacer, que nos lo dijera. Y que nos enviara el vídeo. Muy rienta, hermano. ¡Oh, casi de varias! Bueno, vale. Seguimos con tus trucazos, hermano. ¿Qué hago? Lo que tú quieras, bro. Lo que tú quieras. ¡Qué cariñoso! ¡Ráyales a la peña que llamo, bro! Eso es como se llama, ¿sabes? ¡Más, más, más! ¡Queremos más! ¡Queremos más! ¡Gracias! ¡Más, más! ¡Gracias! ¡Más! 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 ¡Qué pasada! ¡Eitan, que se pierda! ¡Let's go! ¡Jos! Yo! Un dinero con todo Y se vira Que miedo Que miedo O mirar, chavales Tajo de altura Let's go Vale, aparte de Aparte de inventar cosas con el skate El pavo se inventa Cosas con el finger, co Se la p*** suda, bro Y se pira, co Bro, no puedes hacer algo normal, ¿verdad? Tienes que ser todo extraño, bro Fingers skates Yo Eso estaba guapo, ¿eh? Yo Ese sí que está guapo, co Lo que nunca hemos probado, co En el finger Es hacer como cosas así, bro En rollo ¿Sabes? ¿Esta sabes? Como el freestyle, ¿sabes? Yo creo que ¿Habrá peña que lo haga o qué? Pues sí No me sale, tío Eso tiene que venir en la sangre, bro Tú presiona Hacia abajo En este gesto Haces esto Y subes Sube el dedo luego Oa, se me va la m***a, ¿eh? Vale, me ha salido algo No sé el qué, pero me ha salido Cosas estrecho de finger Tu estilo de finger Tu estilo de skate, c***o Sí ¡No sé el dedo luego! ¡Suscríbete al canal! Vale, chicos, ¿por qué estoy en mi habitación? Pues porque el vídeo ya se ha acabado y como siempre me pasa en muchísimos vídeos, me lío a patinar, estoy con mis colegas y se me pasa a despedir el vídeo en ese mismo día. Así que, chicos, solo deciros que todo el mundo suscrito porque se vienen vídeos muy extraños. Son un poco de spoilers, pero me da igual, solo quiero enseñaros cosas que tengo por aquí y más que van a venir. Así que todo el mundo suscrito, activad la campanita y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal!